El grito de las mujeres solteras, hay mujeres solteras, el grito de las mujeres solteras, una, dos, tres No hay mujeres solteras, todas vienen casadas, de verdad de Dios El grito de los hombres solteros Abuelita de Obama, sí señor Hoy queremos saludar a toda la gente de Cholula, la verdad nos sentimos muy contentos De saludar a toda la gente de Cholula, donde ya subimos en el mes de junio La gente de San Gregorio Zacapesto, Santa Isabel Cholula Un saludo esencial a todos ellos Así que, vámonos a bailar uno de los temas que quiero dedicarle a mi compadre Los junios, la gente de Cholulita, la veña Se lo quiero dedicar muy esencial a toda la banda solidera Así que, vámonos a bailar, tema nuevo, disco nuevo Para que lo grabe mi compadre Juanito Y lo ponga, pues nada más y nada menos, hoy en el famoso YouTube Vámonos a bailar para que se empiece a motivar toda la banda solidera Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo, tema nuevo, disco nuevo Que se va a ir hasta Cholulita la Bella Y compadre Andrés y Paco le mandamos un saludo Y toda Cholulita la Bella Al grito de guerra papá Para que se empiece a motivar toda la banda solidera Siempre, siempre para siempre al grito de guerra papá Y toda la banda solidera, chupiandera, bailadora, gozadora Oiga del vice Mendoza papá ¡Dice! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Échale Juanito TV! Juanito Live Y toda la banda solidera, chupiandera, bailadora, gozadora Oiga del vice Mendoza ¡Váyanos! ¡Dice! ¡Échale Juanito Live! Para que se vayas al famoso YouTube ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Échale Juanito Live! ¡Dice! ¡Una exclusiva más! ¡Vamos a bailar sabroso, mira! ¡Y su pequeño! ¡Y compadre André Grupo Los Junior! ¡La noche, Lunita la Bella! ¡Vamos a bailar! ¡Vete, mi negrita, vete! ¡Vamos a bailar! ¡Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular! ¡Y compadre André y su esposa! ¡Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular! ¡Vamos a bailar! ¡Esos noches Felipe Rosas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Por las tardes a la playa ya te vas Por las tardes a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar ¡Esta cumbia que se echó muy popular! ¡Se llama la cumbia popular! ¡Muy popular! ¡Es que sale la cumbia popular! ¡Para toda la banda! ¡San Miguelito Papasla! ¡Sabrosito, sabrosito, sabrosito, sabroso! ¡Sabrosito, sabrosito, lena! ¡Vamos a bailar! ¡Echale San Miguelito Papasla! ¡Toda la familia Lozano! ¡Familia Rosas! ¡Esa noche de fiesta patronal! ¡San Miguel Arcángel! ¡Muchas felicidades! ¡Eso patrocito San Miguelito! ¡Arcángel! ¡Y para que la goce la pequeña! ¡Dice! ¡Sala San! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la banda solidera! ¡Cumbia, mera! ¡Bailadora! ¡Gozadora! ¡Hoy con el vice Mendoza, papá! ¡Siempre! ¡Siempre y para siempre! ¡Al ritmo de guerra! ¡Toda la banda solidera! ¡Cumbia, mera! ¡Bailadora! ¡Gozadora! ¡Hoy con el vice Mendoza! ¡Con el que se baila y se goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó un viejado caballo! ¡Y todos a Miguelito, papásila! ¡Y todas las familias flores! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, miguelito, papásila! ¡Vámonos y que suenen! ¡Saludos especiales para mis jefecitos! ¡Esta noche es señor Pérez! Para la famosa mariposa Esa noche Ismael Lidia Esa noche para Salvador Esa noche para María Esa noche María Candela en el brazo ensalado Esa cumbia sabaza que se ha hecho muy popular Y todas las familias Pérez Rosas Y vamos a bailar Y viene el grito lindamente vamos a bailar Muy popular Esa cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes en la playa Esa noche Profirio Beltrán Laura Morales Esa cumbia que se ha hecho muy popular Esa cumbia que se ha hecho muy popular Esa cumbia que se ha hecho muy popular Esa noche San México Raúl Linares Esa noche Solideros en Movimiento TV Esa noche Garelli Arriba de los barrios Esa noche TV Juanito Live La gente de Megabacho ensalado Vamos a bailar Llegó Juanito Live Y toda la verdadera solidera con viajera Vamos a bailar Juanito Live La fama manía Échale el sabor Dice Ajá Damos y caballeros El tema que estamos promocionando fuertemente Toda la Unión Americana A mi compadre Le mandamos un saludo Grupo Los Juniors Hasta el Sol Lulita la Bella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!